El complejo de Atlético Tucumán se prepara para recibir al plantel profesional de los decanos una vez que AFA dé el ok para el retorno a los entrenamientos. Tarea de mantenimiento en el campo de juego, en los vestuarios, en la utilería, en la enfermería. Bueno, todo listo para que los muchachos comiencen a transitar una temporada corta que fue bastante especial. Vamos a ver los detalles. Bueno, y aquí estamos ahora, ¿dónde? En la enfermería, junto a Cachito Cortés, el masajista de Atlético Tucumán. Bueno, hicimos un trabajo de pintura y después de mantener bien un equipo de fisioterapia que se va a ocupar bastante y después todo lo que es la parte de la torada, de todo eso de agua mineral, que ya empezamos con los pedidos y armando ya, dejándole para los médicos el armado de los botiquines. Bueno, acá en el complejo ya tenés todo listo, ¿no? Esperando el ok. Bueno, ropa, ¿para cuántos jugadores tenés listo? Y para todo, lo que teníamos los 35 jugadores, están la ropa ahí como podés ver, están todas acomodadas para el retorno. Bueno, por ahora la lavandería también va a ser otro de los protocolos, ¿no? ¿Cómo se maneja Atlético con eso? Y la lavandería, esa parte, no tenemos propia por ahora. Estábamos por tener, pero bueno, se está en transcurso. ¿Cómo se sufre esta inactividad? Y sí, como decimos, se sufre, ¿viste? Uno extraña, más que nada extraña a los muchachos, los propios técnicos. Pero el día a día acá, ahora no abunda el silencio, ¿viste? Es raro. Este es el vestuario de Atlético Tucumán. ¿Cuántos box tiene precisamente este vestuario? 32. 32. Sí. ¿Completo? Sí, completo. Sí, sí, por ahí sobra uno que otro, pero siempre están subiendo chicos de la reserva, de las inferiores, así que le sirve. ¿Cómo le preparás el desayuno actualmente? Sí, sí, todos los días tempranito arrancamos con lo primero, el desayuno. ¿Qué estamos? ¿Esto qué tenemos? ¿El jacuzzi? Sí, tenemos el jacuzzi con hidromasaje, así que, bueno, esto lo utilizan precisamente para el relax ya después del entrenamiento. Y tenemos también acá, a tu mano izquierda, lo que es la pileta para hacer hielo, ¿no? Acá de este lado nosotros tenemos las duchas. Las duchas, las famosas duchas, ¿no? Esta es la famosa ducha, sí, donde ahora me imagino yo que irá a ser diferente. No se van a poder bañar, aparentemente. Ah, por lo que tenemos nosotros escrito ya, es que no se pueden bañar, al menos por ahora. Se van a bañar en su casa, seguramente. Estoy contento de que renueve el ruso, de que siga el laucha. Por la noticia uno sabe, el profe ruso renovó el laucha, Fabio Monzón. Son, sí, jugadores que estamos todos los días, es inevitable algo, el cariño llega, tarde o temprano llega el cariño. Estamos esperando la vuelta de los muchachos, que ya todos somos una familia acá con tantos viajes que seguramente vamos a tener, tantos días de entrenamiento y concentraciones que van a volver, que es lo que se extraña mucho.